Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Hotel Inside Madrid, Suecia. Esta tarde estaremos con Álvaro Cabana y con Satoshi Tomei en el Vicious Life. Hola, buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Creo que vas a lanzar un nuevo sello el año que viene. Cuéntanos un poco. Sí, actualmente ando inmerso en la creación de mi propio sello. Está previsto que salga para primeros de año, a primeros de mes de enero. Saldrá la primera referencia y la verdad que muy contento porque todo está yendo bastante bien. Tengo cerradas ya tres referencias y encamino otras tres. Y bueno, pues artistas que van a estar involucrados o que van a estar un poco vinculados. Bueno, algunos van a estar vinculados y otros no tanto, pero si van a sacar referencias. No sé, podría decir gente como Red Access, Trony Jude, Timothy Jeffer Play, por citar algunos. Flagranti... Muy bien. ¿Vas a seguir trabajando con los López, con nuestro amigo Marcos Indap? Sí, seguimos con el proyecto. Tenemos un montón de temas terminados. Actualmente andamos terminando de matizar algunos. Otros se están moviendo por algunos sellos, que en breve seguramente que hay noticias. Y nada, tenemos preparado un live con los temas nuevos también, que ya hemos tenido oportunidad de hacerlo en Ponferrado hace poco, en La Vaca. La verdad que estamos muy contentos con el resultado. Y nada, pues este inverno también, además de haber noticias sobre temas que ya hemos terminado, terminaremos otros tantos nuevos que esperemos que se incluyan en el álbum que llevamos preparando desde hace un tiempo. Muy bien, Álvaro, pues te dejamos a los platos y adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Vicious Life en el nuevo emplazamiento aquí en el Hotel Inside Madrid, Suecia. Gracias. Gracias, Satoshi. Gracias, Satoshi. Gracias, Satoshi. Gracias por venir. Gracias, Satoshi. Gracias. Ha sido un placer, ha sido un placer estar aquí. Es una hermosa música, una hermosa atmósfera. Así que espero que lleguen a la vez en el año pasado. Así que espero que lleguen a Madrid, no sé, quizás en el próximo año. ¿Vale? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, todo el mundo. Nos vemos el día 30 de octubre. Nos veremos con Slam. Vendrán desde Glasgow. Y muchísimas gracias por atender a nuestro streaming. Gracias.